Dejo saludos. Mi hermanita bella, gracias por estar aquí de Miami. Y bueno, y ahora le dejo saludos al gordito, y no solo al gordito, también a Marcelita. Ojalá que toda la gente, toda esa colonia tica que está en Miami, nos invite a estar con ustedes, nos invite a llevarles un espectáculo. Y aparte de eso, ojalá que se les haga asiduo estar con nosotros. Recuerde que nosotros les llevamos todos los mejores artistas nacionales, todas y cada uno de nuestras presentaciones.